de la falta de agua. Costa Rica es uno de los países donde más llueve en el mundo. ¿Por qué el presidente de Acueductos y Alcantarillados dice que es imposible garantizar agua las 24 horas del día? José José Vargas tiene la información. Adelante. Muy buenas noches. Varias localidades de Atillo, Alajuelita o Desamparados enfrentan serios problemas de racionamiento desde hace varias semanas. El jerarca de Acueductos y Alcantarillados afirma que es imposible abastecer de agua a estas comunidades 24-7 porque hay un fuerte problema con la época seca, principalmente a causa del fenómeno del niño que ha secado hasta un 97% las fuentes de agua de esta institución. Sin embargo, tanto el Colegio de Ingenieros y Arquitectos como la Cámara de la Construcción consideran que hay razones más fuertes por las cuales hay escasez de agua en el país y esto se debe a la falta de planificación de parte de acueductos y alcantarillados y también al resago en infraestructura hídrica que ha habido a lo largo de los últimos años. Y es que Costa Rica es el sexto país en donde más llueve al año en el mundo. Veamos. Es totalmente imposible, totalmente imposible garantizar el agua 24-7. Acueductos y Alcantarillados no tienen la capacidad para brindarle el servicio de agua potable 24-7 en algunas comunidades, pero en otras locaciones rara vez hay cortes de agua, como en varios sectores de Sabana y Romuser. ¿Qué sector viven ustedes? Por el aeropuerto Todavía Bolaños. ¿Qué tanto se va el agua en esa zona? No, en esa zona no se nos ha ido el agua. ¿La última vez que tuvieron racionamientos, no recuerdas? No, no, en realidad no. ¿Trabaja aquí en Romuser? Sí, señor, acá trabajo en Romuser. ¿Por lo general siempre hay agua donde se trabaja? Sí, por lo general siempre hay agua donde yo trabajo. Particularmente, muy poco, casi que no mucho. Comunidades enteras sufren de racionamientos eternos, aun cuando Costa Rica es un país abundante en agua. De acuerdo al ranking de Basic Planet, vivimos en el sexto país en donde más llueve al año, solo superado por Colombia, Santo Tomé y Príncipe, Papúa, Nueva Guinea, Isla Salomón y Panamá. En Costa Rica llueve casi 3.000 litros por metro cuadrado al año. Representantes de la Cámara de Construcción, el Colegio de Ingenieros y la Defensora de los Habitantes concuerdan en que la escasez de agua es resultado de un atraso en la infraestructura. Aquí llueve en demasía, pero efectivamente somos el sexto país del mundo. Lo que nos ha hecho falta es la planificación y la ejecución de las obras. No se han hecho las inversiones que se debieron hacer en su momento desde hace muchas décadas y ha sido una institución que ha demostrado no tener capacidad para gestionar la administración de la infraestructura. Por muchos años ha existido una faltante de ejecución de proyectos y descoordinación a lo interno de la IA, que junto a otros factores ha contribuido a la severa problemática que hoy vivimos en el país. El IA atribuye al faltante de agua los efectos del fenómeno del niño, que provocaron una disminución en los caudales de hasta un 97%, aunado a que los ciudadanos consumen más agua en época seca. Según la autoridad reguladora de los servicios públicos, el 60% del agua que se produce se desperdicia en las tuberías de acueductos y alcantarillados. Eso fue un reporte de Josué Vargas para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Josué.